Es el momento perfecto, ya es hora de compartir quién soy Sueño, lo pienso, imagino, ahora llevemoslo a la acción Marcamos nuestro rumbo, iluminando el mundo No hay nada imposible, es mi sueño con el tuyo Enciende tu alegría, no hay nada que lo impida Vamos ya por más Esa luz que enciende cada sentimiento brillará por ti En todo momento solo cree en mí Y en lo que llevas dentro y en tu fuerza interior Y si estamos juntas nada es imposible Contigo mi mundo se vuelve increíble Es tu luz que enciende el corazón por dentro y a tu fuerza interior No hay nada que lo impida No hay nada que lo impida No hay nada que lo impida